A ver Dios, anda y vete que no quiero Y comer a chicharrones, vete conmigo a mi casa Y comer a chicharrones, he mandado una lechona Que pesas tres cuarterones, que pesas tres cuarterones Vete conmigo a mi casa Si quieres saber quién son, en mi pueblo hay cuatro montas Si quieres saber quién son, moño hueco, pata gorda Motos lindos y el pentón, motos lindos y el pentón En mi pueblo hay cuatro montas Pájaro que nunca nía, eres como el ave cuco Pájaro que nunca nía, con el huevo en nido ajeno Y otro pájaro le cría, y otro pájaro le cría Eres como el ave cuco El cura de Navalcán El cura de Navalcán Pues mire, vamos ahora, aquí estamos en el Gorronal Y venimos de la sierra y vamos hacia Parrillas Que tenemos la finca Y hemos estado de verano en la sierra Y ahora la bajamos porque ya nieva mucho en la sierra Y la bajamos aquí a la finca de Parrillas de Mayuguita Con un cuchillo en la mano Desafiando a San Roque Desafiando a San Roque Estaba San Sebastián Cuántos paseos me debe Adiós calle real hermosa Cuántos paseos me debe Cuántas veces me habrán visto Apoyado en tus paredes Adiós calle real hermosa Que estaba por despedida